Una serie de casos de muerte por suicidio registradas a lo largo del fin de semana elevaron a 94 el número de casos en este año 2024. De acuerdo a los datos obtenidos por este medio de comunicación, uno de los decesos del fin de semana es el de Daniel SR de 19 años de edad, cuya defunción ocurrió en la localidad de Mojitome del municipio de El Oro, sitio en el que fue localizado ya sin vida por su propia madre, a la que dejó de responderle los mensajes después de que él le confirmó que se encontraba dándole de comer a sus animales. Junto a los restos del varón, fue encontrada el arma de fuego que usó para dispararse en el cráneo. También por autolesión, falleció María Belén VR de 23 años de edad en un domicilio de la colonia Nuevo Los Álamos del municipio de Gómez Palacio, femina que fue encontrada ya sin vida por su propia hermana, que le confirmó a las autoridades que tenía problemas tanto de depresión como de adicciones. Otra muerte de este tipo ocurrió en la colonia Ampliación Pri, sitio en el que fue localizado sin vida Ramón hace de 21 años de edad por una hermana de la víctima, quien dijo desconocer que su hermano, de oficio limpiavidrios, tuviese algún tipo de problema en materia de salud mental. Mientras que el cuarto deceso por autolesión del fin de semana fue el de Margarito MS de 27 años de edad, quien falleció en un domicilio de la colonia Constituyentes, mientras se encontraba en el balcón de su casa ingiriendo bebidas embriagantes. Fue su esposa quien reportó el deceso luego de escuchar un disparo de arma de fuego y al salir lo encontró herido en el pecho, por desgracia ya sin signos vitales. Con estas cuatro defunciones, el número de suicidios durante el mes de julio se elevaron a 16, para un total de 94 en el año. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.